¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa, Nueva Mujer, con nosotras que estamos empezando hoy aquí en Coaching Femenino. Soy Marta Mayer, yo soy Patti Munir y les damos la bienvenida al programa Nueva Mujer. Estamos muy emocionadas de estar con ustedes y también estamos muy emocionadas porque todo se alinea. Porque les vamos a platicar un poquito de cómo vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad Marta? Pero algo que nos llama mucho la atención es la frase de hoy, pues tenemos dos frases. La primera es que cuando aparecen los qué, aparecen los cómos. Ya que teníamos muy muy claro qué era lo que queríamos, pues el universo se ha alineado para que aparezcan los cómos y es ahí donde dejo a mi amiga Marta para que nos explique de qué estamos hablando. El universo es perfecto. Hoy es nuestro primer día aquí en Nueva Mujer. De repente pues ha sido tan padre, tan rápido y con tantos compromisos que pues el día de hoy, y ustedes saben que en México es muy importante tener como un padrino, una madrina para cuando empiezas un proyecto, sobre todo en radio, en tele, en teatro. Y estábamos pues aceleradas, emocionadas con la idea y de todos los contactos que teníamos, justo los agarramos ocupadísimos. Llegando aquí un poquito antes, nos encontramos, bueno, a Carmen y a Doug, que ahorita los van a conocer. Y fue maravilloso porque simplemente ellos por preguntarnos dónde quedaba para llegar aquí a Planeta, coincidimos y pues es el mundo tan mágico y tan perfecto que pues aquí están con nosotros. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Y sí, los queremos presentar porque independientemente de que son nuestros padrinos y lo agradecemos enormemente, pues nos traen sorpresas. Son padrinos y traen regalos. Nos gustaría que ellos platicaran un poquito con ustedes y que nos dijeran cuáles son los regalos que traen para Nueva Mujer. Claro. Carmen, Doug. Bueno, primeramente, para Doug, para mí es un honor estar hoy aquí con ustedes, haberlos conocido, que todo haya coincidido de esta manera, para estar hoy en la apertura de este programa de Nueva Mujer. Nosotros, este, verdad, estamos aquí pues maravillados con esta magia, ¿verdad? Sí. Como suceden las cosas. Pues nosotros lo que les ofrecemos a todos los que están oyendo este programa es una cortesía de una regresión a una vida pasada y dos libros, dos libros que se llaman Sanándola al Materno de Andy Tomerson. Y eso es nuestro obsequio como padrinos a este gran programa suyo. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Además, bueno, ahorita más adelante vamos a ir desarrollando todo lo que es el coaching a través de una herramienta maravillosa que se llama la Rueda de la Vida. Y también, en uno de estos segmentos que es muy importante trabajar, hay que trabajar la mente, hay que trabajar el saberla dirigir, el saberla enfocar. Ya cuando estuvimos, este, platicando un poquito la semana pasada lo que es el coaching ontológico, habla mucho de lo que hay en tus pensamientos, cómo es tu diálogo interior. Entonces, ellos trabajan maravillosamente con la mente a través de la hipnosis. Una manera maravillosa de autoconocernos es, este, también con todas las herramientas que hacen de hipnosis. ¿Nos podrían platicar un poquito más del curso que traen a México? Claro que sí. ¿Tú quieres, would you like to say a bit about the course and I'll translate it? Bueno, I'd love to. Thank you very much, by the way, for the opportunity to be here this morning. Por esta oportunidad de estar aquí el día de hoy. Y, oh, congratulations por este primer programa. Es un honor. Así que, estamos aquí en México para promover los cursos de la Academia de Regresión en Inglaterra. Tienen 15 años de llevar a cabo estos cursos, que también se van en Australia, en India, en Sudáfrica y en muchos lugares de Europa. Los cursos tienen que ver de lo que estás hablando en tu programa, porque los cursos lo que nos ayudan a hacer es regresar nuestro poder. En los lugares donde hemos perdido nuestro poder, trabajamos mucho con vidas pasadas y con vida presente en regresión. Las técnicas que se aprenden enseñan a los terapistas, a los alumnos, a regresar ese poder. Y es interesante que tu programa se llama Nueva Mujer, porque muchas de las personas que trabajan en estos cursos son mujeres. Es más, el 80% son mujeres. Y creo que si ves la historia del planeta, de los últimos 2.000 años, hoy es día que las mujeres regresen a tomar su poder de una manera muy positiva, muy terrenal. Es importante mover hacia adelante. O sea, mira lo que los hombres han hecho del planeta. O sea, necesitamos que regresen a las mujeres y esta energía femenina. Los cursos tienen que ver de hipnosis, tienen que ver de regresiones, es de ir sanando nuestras historias del pasado, ya sea vida presente, vida en el útero o historias del pasado, donde simplemente hemos dado algo y se trata de transformar nuestras historias. Básicamente, eso es tratar nuestras historias, es ayudarnos a seguir adelante con poder, con fuerza. Es un viaje del corazón y del alma. ¿Y qué curso van a tener? O sea, esto suena maravilloso, pero ¿cómo le hago? Sí, pues mira, deja que te cuente un poco. Yo tomé el curso en el Western Academy en Inglaterra. Para mí fue lo que yo estaba buscando. Porque buscas terapias, buscas cosas. Y en lo personal fue lo que a mí me ayudó para crecer, para sanar tantas cosas que yo estaba atorada. Y entonces tomé el curso allá y la idea era abrirlo en México, que estuviera disponible todo el material en español, aunque él da la clase en inglés, hay intérprete. Y empezar a dar los cursos aquí, para que las personas tengan que gastar en ir a esta Inglaterra. Entonces empezamos con este primer curso de the Past Life Regression Academy. Empieza este jueves. ¡Wow! Entonces este jueves vas a llevar a cabo en Polanco. Son cuatro días y posteriormente son otros cuatro módulos. O sea, en total son cinco para poder ser un terapista, dar terapias en regresiones. ¡Wow! Lo que comenta Carona es súper interesante porque todos estos cambios y estas transformaciones que estamos teniendo, cuando las tenemos en un acompañamiento protegido, vamos a decir, en un acompañamiento de personas tan profesionales, pues las transformaciones se hacen de entrada permanentes y son las mejores que podemos vivir en nuestra vida. Algo que nos llena de mucho gusto a Marta y a mí es que el próximo lunes vamos a tener de verdad el honor de contar como nuestro especialista en el tema. Ya más adelante les contaremos cuál es el tema. A Carmen. Gracias, gracias. Carmen, muchas gracias por aceptar. Claro. Y seguramente en un futuro también tendremos a Doug, tal vez en línea. Así es. Desde Inglaterra podemos tenerte en línea. Total, absolutamente welcome. Entonces, pues si ustedes, ¿cómo le hacen para obtener los regalos, Marta? ¿Qué dinámica nos proponen ustedes? Vamos a poner ahorita el link de la página de ellos y también la del curso. ¿Qué dinámica sería para ustedes interesante? Pues mire, yo creo que las primeras tres personas que se comuniquen con ustedes. Ok, perfecto. Me mandan los datos y al primero es la regresión y los siguientes dos, el libro. Ok, y un poco que digan por qué les interesa, por qué les interesa. Claro, por qué les interesa la hipnosis. El curso, este curso, digo, son cuatro días y son las bases de hipnosis y es las bases para un nuevo amanecer, la verdad. A mí me cambió la vida la hipnosis, completamente. Y entonces, bueno, con hipnosis tienes las bases, pero luego ya con lo que es la regresión, los cuatro módulos de regresión, bueno, para mí fue un punto de cambio en mi vida totalmente. ¡Qué hermoso! Y como decíamos, no hay casualidades, seguramente nuestras amigas y amigos que están viéndonos el día de hoy, pues para algo les llegó esta información. Sí, claro. Ya tenemos una persona que nos llamó, Isabel Durán, que ya estaba aquí. ¡Ah, bravo, Isabel! ¿Será la sesión? Así es, Isabel. A ver, a ver, no sabemos todavía. Bueno, nos habían dicho que la primera era la sesión. No, la primera, Isabel, bueno, si lo quiere, a lo mejor ella puede escoger, ¿no? O sea, a lo mejor quiere la sesión y digo, no, pero ¿qué? Yo quería el libro, ¿no? La damos la opción de escoger. Claro. ¿No? Ya puede escoger de los dos y que ella escoja, ¿no? Muy bien. Me parece, justo. Hoy, pues, felicidades, Isabel. Muchísimas gracias. De verdad, es un verdadero honor que estén con nosotros el día de hoy. Me gustaría darles el correo. Sí, por favor. Para las personas que están interesadas en tomar este curso de hipnosis que dura cuatro días, se lleva a cabo en Polanco, empieza este jueves. Entonces, al correo carmen, arroba, nuevamente, carmenmartinezjover.com, es un poco largo, pero es que… Está apareciendo ahí, mira, está apareciendo ahí. Ah, bueno, lean ahí, lean ahí abajo, ¿no? Y, este, con mucho gusto, este, me pondré en contacto con ustedes, también aprovecho para darles mi celular, ¿no? Por favor. Claro. Es 044-55-45-22-7279. Ok. Pues, nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Doug. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Es un honor ser los padrinos. Gracias. Les deseamos, bueno, sabemos que van a tener muchísimo éxito hacia falta un programa así. Y, bueno, me da mucho gusto poder estar con ustedes el lunes y les voy a obsequiar 10 libros. Gracias. Bueno, hoy estamos, pero muy regalados, qué padre. Bueno, echando la casa por la ventana. Así es. La patada. Ah, la patada. Pero a lo mejor aquí no se ve la patada, pero. No se ve. Pero a lo mejor, este, un abrazo. No, no, no. Vamos a la patada. Tiene que hacer la patada. Ahora, ahora el descanso, la patada. Tiene que pegar a JetBee en la botella con tus putes. ¿Puede? ¿Puede? Doug no sabía que tenía que hacer. Es que no sabe. Él no conoce esta costumbre. Es una costumbre. Vamos a salir de nuestra. You go with Patty. You copy me. Yo digo que haga lo que yo haga. Está un poco en shock porque si quieres ver, no se hace esto. Entonces, pero ponte así de lado, ¿no? Entonces es así. De buena suerte. ¿Ok? ¿Por acá? ¿Yendo? ¿No ahora vamos por acá? Por acá, pero que se vean. ¡Eh! ¡Ok! Muchas gracias. Regresamos aquí. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que tengan mucha gente y seguirlos teniendo aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer. Que les vaya muy bien. Y también sabemos que ser primero y les va a ir muy bien. Verán que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos en tu programa. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias con todo en su programa. Bye. Gracias. Pues muchas gracias, amigos. Nada menos estamos aquí un poco reacomodando. Para poder estar un poco más cómodos. Es el primer programa. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, les vamos a platicar un poquito. Bueno, ya para cerrar esto, estoy muy emocionada. Yo también. El universo es perfecto y maravilloso. Y déjenme les digo que también de las tarjetas de presentación de Doh, de repente es así como sacar una al azar. Y entonces a Pati y a mí nos tocó diferente, una azul y una roja, que son tarjetas bien lindas porque cada una menciona un tema diferente. La que a mí me tocó dice que la felicidad tiene que ver cuando tú piensas y cuando tú dices y cuando tú haces, o sea, como estás, cuando vives en congruencia y vives en armonía, es como lo que quiere decir felicidad. Y yo sí lo creo. Pensamientos, emociones y acciones en congruencia te hacen vivir en completa armonía y como consecuencia, pues en felicidad completa y absoluta. Y la de Pati, que nos cuente la que le salió. Sí, claro. Pero bueno, mucho de lo que comentas, Marta, es el objetivo de nuestro programa. Es el objetivo de nuestro programa es que podamos tener esta armonía entre estos puntos que mencionó, que es desde la manera en que nosotros creamos nuestros pensamientos, cuáles son estos pensamientos que nos empoderan y cuáles son estas emociones que vienen a través de ellos o a partir de ellos. Y de ahí nuestras conductas. Pero nos encantaría también invitar a nuestros amigos porque independientemente que se llama Nueva Mujer, este programa está abierto para también los caballeros. Nos ha tocado mucho que nos comentan que quieren conocernos un poquito más a las mujeres, pues creo que este es el espacio. También ahí en algún momento tendremos algún tip de algún caballero. Entonces, pues aquí es abierto, los invitamos a ambos y para nosotros es de verdad un placer estar con ustedes. Entonces, la que me tocó a mí es, todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Y creo que estoy total y absolutamente de acuerdo. Cuando haces las cosas con amor, cuando las haces con toda la pasión, cuando estás súper alineado con aquello que te mueve, que te emociona, las cosas, como bien lo dice, emoción, movimiento, nos ponemos en movimiento y salimos adelante. Entonces, pues vamos a ponernos en movimiento. Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos moviéndonos. Gracias. 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 Gracias.